Dicen que si canta la escuela, la patria se eleva. Y hoy nosotros tenemos una participación muy especial de una niña que se está proyectando como toda una artista. Entonces, por eso ustedes ven que Cepriano está todo ahí, porque ella es una artista. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso directamente desde el cuarto grado a Miss Miley. Diga, voy a cantar una canción creada por mi abuelo. Se titula Nosotras vamos a la escuela. Nosotros vamos a la escuela para hacernos profesionales. En el mundo que vivimos tenemos todo lo que estudiar. A los amigos que no estudian les decimos hay que estudiar los amigos que no estudian les decimos hay que estudiar porque bueno es decir que yo soy profesional porque yendo a la escuela es que te vas a superar a los amigos que no estudian les decimos hay que estudiar por más pobre que tú seas por más pobre que tú seas nunca dejes de estudiar porque yendo a la escuela porque yendo a la escuela es que te vas a superar a los amigos que no estudian les decimos hay que estudiar a los amigos que no estudian les decimos hay que estudiar fuerte aplauso para Nismayle que no se le pasa a los que no estudian que me dicen ¡Gracias!